Bien, aquí estamos viendo el video del salto de bordones en Isnos. Esto es Isnos Huila en Colombia, para que lo puedan mirar todos los amigos del mundo. Es un caserío que estamos viendo ahí, del salto de bordones. Bien, aquí estamos viendo el salto de bordones en el salto de bordones en el salto de bordones. Miren, esto no es una águila. El camino y es para allá. No, no. No, no.